Las conexiones entre la región de Asia-Pacífico y Europa continental siempre han estado presentes y por ese motivo es importante estudiar estas relaciones que ha habido a lo largo de la historia. Me llamo Miguel Minol, soy doctorando en filosofía y estudio el máster de estudios de Asia-Pacífico en un contexto global en la Universidad Pompeu Fabra. Como punto fuerte de este máster es que los profesores que imparten las distintas asignaturas son muy especialistas dentro de su disciplina y campo, pero a la vez la óptica que emplean en estos cursos no se reduce a la clásica de estudios de Asia-Oriental, que es decir, vemos principalmente China, luego Japón y si queda algo Corea. Decidí cursar este máster en el OPF porque veía que tenía una perspectiva transdisciplinar y porque también ofrecía la posibilidad de realizar un intercambio académico en una universidad de esta región. La experiencia de intercambio de Japón fue como una experiencia que es única en toda la vida. Encontré como cierta afinidad en mi forma de vivir con la forma de vivir japonesa en muchos aspectos. Barcelona como ciudad de encuentro entre culturas es un buen lugar de caldo de cultivo para realizar este máster porque se puede ver todas las interacciones que hay a día de hoy con Barcelona y esta región. Gracias a este máster pude acceder a la gama de doctorado, pero aparte de esto, este máster tiene otras salidas académicas en múltiples sectores, como podría ser el educativo, el artístico, el humanitario, el cultural o incluso el de mediación entre culturas también. Un rato futuro es que exista una serie de profesionales que entiendan las interconexiones entre las distintas culturas y en ese sentido el OPF es clave para la formación de estos futuros profesionales que tengan esta visión global de comprensión de otras culturas. Gracias. 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 Gracias.